El presidente electo Andrés Manuel López Obrador prometió que se, va a garantizar la inversión de los empresarios que lo construyen en Texcoco, incluso si la ciudadanía elige la opción de Santa Lucía. El gobierno de la República garantiza la inversión, del NAIM. No va a haber ninguna arbitrariedad, se va a garantizar la inversión, se van a ser efectivos los contratos, dijo en una conferencia postumal a reunión con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González. Al reconocer que la base aérea de Santa Lucía será incapaz de resolver el problema de saturación aérea, que señaló Mitre en un estudio, y días después refutó el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, el tabasqueño comentó que de momento, el aeropuerto de Toluca apoyará a la AIM. Ayer, durante una reunión privada, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, le comentó que esta terminal aérea solo opera al 7.5% de su capacidad, solo atiende a 600.000 pasajeros, cuando fue construido para 8 millones de usuarios. Finanza Cine, dispuesto a asesorar sobre consulta ciudadana del NAIM CDMX durante el rigor de consulta ciudadana sobre el NAIM finanzas que el gobierno sea responsable, piden opositores del NAIC-MAMLO.